Y esta es una buena noticia, una humilde caqueteña que a duras penas tiene recursos para sostenerse a sí misma, es la principal protectora de adultos mayores sin hogar, esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En un hogar para adultos mayores desamparados se convirtió esta humilde vivienda en Florencia, gracias a Edmond Roy Valderrama, una ama de casa que los cuida y atiende como si fueran integrantes de su propia familia. Una tarea que inició cuando asumió el cuidado de su padre enfermo de cáncer. Iba a los hospitales y veía tanta gente que necesitaba a veces un hospedaje, o llegan de por allá de otro lado, de otros pueblos y no saben gestionar en el hospital para sacar una cita, o un médico especial que haya para que pronto los atienda y todo eso. Cuidar de 12 abuelos internos y preparar los alimentos para otros 10 que llegan allí periódicamente es un reto grande, pero por fortuna cuenta con el apoyo de su familia. Mi esposo es un cotero de la Galería Satélite, tengo dos hijos y me colaboran también un poco en eso, y una parte de los abuelos que tengo, los familiares me aportan algo. En Florencia, Caquetá, hay un promedio de 50 mil adultos mayores, de los cuales el 80% requiere de ayudas como esta para una vida digna. El dinero en la familia escasea y no todos los días hay recursos para la alimentación. He tenido días de no tener aquí en la casa, de no amanecer ni una panela para hacer una huepanela. La señora de la tienda, ella me fía y a ella molesto todos los días, por los huevos, por las arepas, por lo que yo necesito. La gratitud de abuelos como Adoaldi y Trujillo es el alimento para seguir adelante en esta noble labor social. Una persona que esté preocupada por uno, pues es familia, no solo preocupada por mí, sino por los que hay aquí en la casa. Yo le pongo el alma a ayudar a dar una condición de vida digna a los abuelitos más necesitados en Florencia, Caquetá.